Somos los de siempre, haciéndolo de siempre Historia, otra que te puedes aprender de memoria Haré que entiendas que soy Will Smith Solo en la tienda de discos Hablándole a los maniquí, soy leyenda A la peli le hacía falta, secuela No digas que eres el mejor si no eras de la alta escuela Tengo tanto estilo que se asusta hasta mi sombra Por suerte no me pica cada vez que alguien me nombra Mi flow es asesino, no discrimino si el tamaño importa Lo tengo como un litro de vino, así que no es extraño que el destino De mi nombre fuera estar año tras año en la puerta del camerino De poco a mucho, de boca en boca, de uno a otro De foto en foto, de culo roto en culo roto Algunos van a menos como José Manuel Soto Y algunos van a más como lo que hacemos nosotros Hicimos famosa la ciudad del tranvía Tienes mucho que pagar y que aprender todavía No soy tú y nunca lo sería porque tú nunca serás yo No soy muy pero es tu chulería Compárate conmigo cuando sepas qué se siente Siendo un rap irrespetado en mínimo dos continentes Contraportadas con botas como referente El público vota y nos vota para presidentes Dos de mi fazor, tengo el control, vengo con la alta escuela Ya sigo mis cabrones y yo, venimos a dejar secuelas No contesto, yo soy puro en el mic Más que del Betio del Sevilla, soy de Adidas y de Nike Somos un clásico en las casas, el póster de Poltergeist Escucha bien, estoy a cien Menú infantil pa' periodistas que solo busquen el pif ¿Quién los necesita si estorban igual que un prólogo? Y ninguno de ellos me paga la cuota de autónomo, men Ven, 4-1-100 por tu barrio La alta escuela dio más vueltas que los putos guarrios Quiero que todo el mundo entienda cómo las garzamos cuando nos juntamos Ya han pasado 10 años, el aniversario Vamos, brindo, entierro a mi adversario Luego crece el sespe encima, hacen un bingo y un estadio Vocabulario, riman con todo lo que veis Y sí, Juan y Totes, hermanos mortales como los Gracie Ya lo saben, páganos y ni nos miren Sácanos del camerino a promotores y gold diggers La reunión, atento a lo que sigue Disfruta del momento como yo y deja que el ritmo te obligue No repifasor, tengo el control Vengo con la alta escuela Las y yo, mis cabrones y yo Venimos a dejar secuelas No repifasor, tengo el control Vengo con la alta escuela Las y yo, mis cabrones y yo Venimos a dejar secuelas Y yo, Juan y escúchame Antes de acabar, vamos a meter el estribillo ese que me mola tanto tuyo El de es así El de es así Es cosa de MC's Es así, es cosa de MC's A mí, háblame de rap, no me hables de beef Rapeamos, tenemos magnetismo Es lo mismo, no cantamos, hablamos con ritmo Es así, es cosa de MC's A mí, háblame de rap, no me hables de beef Rapeamos, tenemos magnetismo Es lo mismo, no cantamos, hablamos con ritmo